Una vez más Ani Delicias, para hoy prepararles un rico dulce, ahora que estamos en temporada de entrada de clases para nuestros niños, para que les manden con frutita, con gelatina, vamos a hacer una rica espumilla con tan solo tres ingredientes, muy fácil de hacer y muy deliciosa. Vamos a empezar con los huevos, vamos solamente a sacarle las claras de huevo, aquí va. Esto es una receta muy facilita que van a hacer, ya, ponemos acá la yema, vamos con el otro huevito. Ya, ahora sí vamos a preparar. Miren, ahora sí, vamos a empezar a batir las claras de huevo, no se olviden que solamente son dos claras de huevo. Esto vamos a batir hasta que esté en punto de nieve. Como va quedando, una vez que ya está a punto de nieve esto, las claras de huevo ya está a punto de nieve, vamos a ir colocando el azúcar. Una vez que hemos puesto el azúcar en las dos claras de huevo, seguimos batiendo. Batimos. Miren cómo se va haciendo como espesito, ¿no? Más espeso está cogiendo, haciéndose más durita las claras por el azúcar, va como una mezcochita haciéndose. Entonces, ahí vamos incorporando la guayaba. Hemos puesto ya el jugo de las tres guayabas y ahora sí vamos a batir. Esto hay que batir, batir, batir hasta que se nos dé la consistencia de la espumilla, ¿no? Aquí sale una rica espumilla, miren con sólo dos huevitos. También tenemos que ir probando el azúcar. Miren cómo está quedando y ahora sí está nuestra espumilla, está bien durita y bien rica. Casi ha perdido totalmente el color de la guayaba. Queda blanquita casi, miren. Y está bien durita esta espumilla, bien rica. Miren. Está dura. Ahora sí vamos a servir. Esto nos queda bien ahora en temporada de regreso a clases para que nuestros niños, ustedes les preparen y les manden con grutita, con una gelatina. Con grutillas, vamos a decorar ya, vamos a hacer y servir una rica espumilla hecha por Ani Delice. Es muy fácil de preparar. El momento que comenzamos a batir, por lo menos hay que batir unos 20 minutos. No dejar de batir. La batidora tiene que estar, bate, bate, para que la espumilla salga durita y bien rica. Nos ha quedado la espumilla de Ani Delice. Ahora vamos a coger y poner. Así les podemos servir en la casa cuando tengamos ganas de un postrecito. Le vamos a hacer así, le vamos a hacer así, poniendo unas frutillitas. Ahora que estamos, como digo, en entrada a clases de nuestros niños, les vamos a preparar un dulcecito para que ellos también lo prueben. Miren, así hemos puesto nuestra espumilla. Ahora sí, vamos a probar. Muy rica, muy recomendada. Como les dije, es con tres ingredientes. Es los huevos, la azúcar y la guayaba. Muy rica está la espumilla. Y vamos a preparar que Ani Delice tiene muchas recetas más para ustedes. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes que están viendo mis videos. Muchas gracias y vamos para mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!